¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo pajarito arcoiris. Empecemos a dibujar. Dibujo sus dos lindos ojos. Su pico. Y su boca sonriente. Con un círculo. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo su cuerpo, barriga, con su ala. Y sus dos piernas. Luego su cola. Él está sentado en una rama. ¡Impresionante! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Luego le coloreo el pico de naranja. Rojo. Amarillo alrededor de su ojo. Luego uso naranja. Coloreo su ala con los colores del arcoiris rojo. naranja. Amarillo. Verde. Azul. Púrpura. Y finalmente rosa. Yo uso naranja para sus piernas. Coloreo la madera de marrón. Verde oscuro. Verde claro. ¡Fantástico! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!